Música Estamos en este seminario tomando oro sobre lo que es la metodología para la enseñanza de la geometría. Puedo decir que ha sido bastante significativo porque nos están dando ideas innovadoras que podemos implementar con nuestros estudiantes dentro del aula de clase y que nos va a ayudar a evitar que la clase sea monótona. Y que los niños quieran de una manera divertida aprender las matemáticas que es lo que estamos viendo que en los últimos años nos están arrojando bastante deficiencia y lo que queremos es tratar de que el niño desee, quiera aprender las matemáticas de manera divertida.